¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me ha pegado justo! Vale, voy a hacer una cosa. Un segundito, vale. Ahora vuelvo. Que va a tirar... ...lo de la comida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale Pues es que este sistema de combate Era súper divertido, tío No, pero es que Está ambientado más en el sigilo Tío, una cosa es en el sigilo Y otra cosa es que me mandes a hacer misiones Que son full Full combate Y el combate sea Hiper Risky, ¿sabes? Había otro cofre, ¿no? Pues este de aquí me lo han dado como pillado O sea, no se ha reseteado Ah, no se ha reseteado Ah, mola Ah, no se ha reseteado Ah, no se ha reseteado Ah, no se ha reseteado Pues este de aquí me en verdad Si, se ha reseteado Eso es Los bandidos se lo pensarán dos veces antes de volver Venga Zenu, esa es Uh, tengo algo de creación Nice Cumplirá con su función Sí, ya sé que para allá no puedo avanzar más Pero para acá sí De hecho esto es el primer La primera escalada Tocha que te haces Y que literalmente el juego tiene hasta Hasta el movimiento de cámara cambiado En plan, mira lo que puedes hacer Porque este movimiento de cámara No está ya en todo el juego 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí ya está el cabra! ¡Verdad! Justo se giró Vale ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Ah! Vale, de todos modos, esta parte del mapa creo que no había demasiado. Vale, de todos modos. Vale, de todos modos. Vale, de todos modos. Vale, esto fue lo último que hice. Vale, de todos modos. 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 Vale, de todos modos.